Bueno chicas, ¿qué tal estáis? Ya estáis ante casi el estreno de la película, ¿cómo os sentís? Bueno, muy contentas, muy emocionadas. Hoy ha sido un día de estar con entrevistas de aquí para allá todo el rato, que no te da tiempo a ponerte nervioso casi, estamos así un poco... Ya sentís que se viene, ¿no? La verdad que bastante emocionadas, parecía que esto nunca iba a llegar, ya que ha sido un proceso largo, pero yo es que ni me lo creo, la verdad. Estoy ahora mismo en una nube y con muchas ganas de que se estrene y que la gente la vea. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo fue el rodaje? Bueno, tampoco duró tanto el rodaje, creo que fue casi dos meses. Estuvimos rodando muchas horas, casi todos los días, entonces fue así como muy intensivo y tampoco fue tanto tiempo. ¿Desde el principio fuisteis conscientes de la realidad que tratabas? Sí, 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 y era algo que necesitábamos ya como expresar que el proyecto saliese ya bien y entonces pues pusimos todas de nuestra parte y ya ha salido bien. ¿Cómo lo trabajasteis? Bueno, hicimos muchos ensayos con Juana y yo creo que es una situación que todas habíamos visto de alguna forma, entonces eso pues nos daba muchas ganas de querer contarlo y ya teníamos como ese dolor y esa impotencia de esta situación. En general, creo que siendo mujeres pues ya es fácil que o lo hayas vivido o lo hayas visto, entonces yo creo que hablo por todas que ya teníamos como esta rabia dentro y pues luego pues ensayando y probando. ¿Cuál fue la escena que más os costó rodar? A mí, por ejemplo, una de las playas en la que me tuve que empezar a desnudar y a cantar, que al final es como que me abro mucho y muestro muchas partes de mí, entonces al final es algo como que me dio mucha más vergüenza y me costó mucho más. Pero porque te hacía sentir vulnerable, perdona. Sí, 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 efectivamente, porque tienes que abrirte y tienes que dejar fuera los complejos y la verdad que es algo que te cuesta muchas veces. Yo como interpretó la arena de hechos reales, a mí me chocó muchísimo cada cosa, pero me chocó muchísimo más la escena de comisaría. ¿Hay algo que haya cambiado en vosotras? Bueno, sí, porque yo estuve en centros de menores, entonces es como que un antes y un después, es como cerrar heridas y poder seguir adelante. Para mí yo siempre había querido dedicarme a esto y estaba un poco como desilusionada pensando que era muy difícil llegar a hacer algo y esto me ha hecho ver no solo que hay posibilidades de que te salgan estos trabajos, sino que encima me he demostrado a mí misma que soy capaz de hacerlo, entonces la verdad que yo he tenido como un cambio personal interno que lo he notado mucho. Y además estrenar a lo grande con algo que es tan importante. Sí, sí, la verdad que estamos yo creo que todas súper orgullosas de haber podido formar parte de este proyecto, nos hace muchísima ilusión ya que todas hemos tenido algún caso parecido al de la peli muy cercano, y yo creo que es más que por fin se hable de esto y se muestre la verdad. Si alguien estuviera viendo esta entrevista y vosotras quisierais que vea la película, ¿qué le diríais? ¿Qué le diríais? Que me he quedado un poco... Que la vea, o sea, que es necesario que estos casos pasan todos los días al lado tuya y no te das cuenta y al final yo creo que va a servir para concienciar de que las víctimas son las víctimas, los culpables son los culpables, y yo creo que ojalá sea un antes y un después. Sí, y también que la peli es muy dura pero que también tiene mucha luz y que dentro de lo que cabe es divertida en muchas partes y que enseña también pues un poco la adolescencia y la música y la amistad, entonces es llevadera aunque sea muy dura y eso. Y en resumen, ¿cuál sería vuestro aprendizaje? Bueno... ¿En relacionado con el rodaje o con el tema? Ambas. Con el rodaje que desde fuera parece que son muchos más level como los días de rodaje, pero que al final es verdad que es difícil y hay que dar el máximo de ti, pero yo creo que es algo que nos gustó a todas y aunque sea complicado y demás, nos ha gustado y nos ha abierto el camino a querer hacer más películas y más proyectos. Y con respecto a la peli yo creo que todas estábamos ya muy concienciadas desde antes de todo lo que pasa diariamente y yo creo que ha sido un poco más el hecho de darnos cuenta y ya concienciarnos. Y de poder formar parte de contarlo. Exactamente. Y también decir que... No, me he ido. Estoy ya un poco aturdida, perdona. Los nervios del momento. Pues chicas, muchísima suerte. Yo por suerte vi la película, me parece un peliculón. Qué buen trabajo, así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.